¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video más. El día de hoy voy a mostrarles cuánto puedes comprar aquí en México con un dólar, que vendría siendo este billete verde súper hermoso, aunque esto son 50, pero imaginen que es uno, o 20 pesos mexicanos, 3 mil pesos colombianos o 87 céntimos de euro. Y bueno chicos, para empezar tenemos que estar en campo y ya estamos aquí afuera. Por cierto, estamos en una cancha de básquet porque amo el básquet. Y bueno, mi camarógrafo se los quiero presentar con ustedes, Charlie, este pequeño bebé. ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Vamos a hacer un video nuevo para este canal hermoso, chulo. Y pues nada más, nada menos que conmigo, así que aquí voy a estar en cámara. ¡Vámonos! Así que chicos, ¡comencemos! Antes de empezar, quiero dar unas aclaraciones. Primero, vivo en el norte de México. Estoy en la capital del estado. Así que es probable que algunos precios sean más caros o más baratos que en otras partes de México. Así que chicos, puede que el precio sea 5 pesos más caro, o 5 pesos más barato, o 3 o 4. Pero el punto es que se den una idea de cuánto se puede comprar con un dólar. Y vamos a hacer algo, por favor. En lugar de matarme, lanzarme piedras, porque los precios son diferentes. En las zonas donde ustedes están viviendo aquí en México, mejor comenten aquí abajo cuáles son los precios que manejan en sus ciudades. Y así podemos tener una mejor retroalimentación. A los que comenten, por cierto, les voy a dar un corazónzote. Total, me doy el lujo de leer todos los comentarios ya que casi nadie comenta. Y ahora sí, sin más periámbulos, ¡comencemos con este video! La primer parada para todo mexicano es la tortillería. Este es el alimento que en ninguna familia falta. El kilo te vale 17 pesos, que vendrían siendo 85 centavos de dólar. Fácilmente aquí en México, con un dólar te puedes comprar un kilo y un poquito más. El siguiente lugar donde estamos es en una gasolinera. ¿Qué es lo que más se usa aquí en México? Pues ahí tenemos muchos vehículos. El precio del litro te cuesta un dólar. Así es, chicos, ¿cómo escucharon? ¡Un dólar! ¿Cómo me dijiste? Te decía que en la frontera norte el precio de la gasolina está en 13, 14 pesos. E incluso en el Paso, Texas, está en 8 pesos. Y bueno, ahí tenemos otro dato de mi hermano. Perdón por los videos anteriores por molestarte. Muchas gracias. ¡Continuamos! A ver, en lo que veníamos caminando nos encontramos una promoción de tacos duritos, que son estos tacos dorados. A 5 pesos cada uno y obviamente nos pudimos comprar 4, pero ¡ay! ¿Qué está pasando? Me dieron 5, bueno. Muchas gracias. Tenemos 5 tacos duritos por 20 pesos, que es un dólar. Aquí están, mírenlo. Así que con un dólar te puedes comer 5 tacos muy ricos. Y bueno, chicos, el precio del transporte público aquí en la ciudad donde estoy es de 9 pesos, que es aproximadamente 50 centavos de dólar, un poquito más, un poquito menos. Aclaración, es muy probable que en otras ciudades el precio del transporte público esté muy elevado, como en Ciudad de México o Monterrey. Pero es para que se den una idea general de cuánto cuesta el transporte aquí en México. Y otra cosa que te puedes comprar con un dólar son unos trolelotes, elote en vaso, como le conozcan en las ciudades donde ustedes vengan. ¿Qué es esto? Son granos de elote con queso, un poquito de mayonesa y sabe muy bueno. Aquí tenemos uno de los puestos que son ambulantes y está muy genial. Y bueno, chicos, ahora nos encontramos en una panadería que es de lo más común aquí en México. Lo mejor de estas panaderías es que podemos encontrar diferentes panes de muchos sabores y muy, muy ricos. Ahora, ¿cuántos panes nos alcanza con un dólar? Bueno, tres panes, porque en esa panadería cuestan 6 pesos los panes. Pero oye, se ven súper ricos, es como mil pesos colombianos, como 25 céntimos de euro. Te la vas a pasar muy bien con tu vasito de leche. Y en estos momentos nos encontramos enfrente de una de las emes más importantes del mundo, que es McDonald's. No me está patrocinando por esto. Este truco solamente funciona para los mexicanos, pero si no eres mexicano y estás aquí por casualidad, como quiera, quiero que lo vean. A ver, aquí lo que me voy a gastar son 24 pesos mexicanos, que vendrían siendo 1.20 dólares. Y voy a obtener una hamburguesa, unas papas y una nieve. Así que si quieres ver cómo funciona esto, acompáñame. Y bueno, ya salimos de McDonald's, compramos un helado que nos costó 10 pesos, o sea, 50 centavos de dólar. Antes valía 9, pero bueno, no importa. Nos van a dar un pequeño ticket y atrás viene una encuesta, así que vamos a llenarla para ver qué premio nos dan. Y bueno chicos, ya terminamos de contestar la encuesta, aunque se nos hizo un poco de noche, no importa. Nos acaban de regalar una hamburguesa doble gourmet en la compra de un refresco. Ok, la situación cambió, pero bueno, vamos a ver cómo está el rollo, así que ahorita regreso. Y listo, ya tengo todo aquí chicos. Compré este refresco por 20 pesos y la nieve me costó 10 pesos y me dieron esta hamburguesa. Que es una gourmet doble, un poco pequeña, pero no importa. Lo que importa aquí es que por 30 pesos, con 1.50 dólares, nos pudimos comprar una hamburguesa, un refresco y una nieve. No fue como dije hace rato, pero lo importante es que podemos comer bien por 30 pesos. Y bueno, ahora nos encontramos enfrente de uno de los supermercados más conocidos aquí en México. Y no compren porque no me están patrocinando, pero venimos porque es el lugar que nos queda más cerquita. Así que vamos a ver qué nos podemos encontrar de un dólar o menos. Chicos, la cámara la tuvimos que dejar en la parte de afuera, así que ahora estamos con el teléfono. Si te gusta la leche, puedes comprarte una por un dólar o dos por un dólar. Depende de la marca, así que tú decías. Estamos buscando el aceite más barato, ¿eh? 23 pesos, se pasa un poco del dólar, pero no importa. Oigan, y de paso les digo que si no se suscriben pueden diagnosticarles cáncer de vista, ¿eh? Puede ser, puede ser. Mira, brother. Pero si tienes tortugas, también con un dólar aproximadamente te puedes dar de comer. Está chido. Vamos a comprar esta leche. Vale, 15. 15 pesos, 75 centavos. Cerly. Ok. Está en 40 pesos este huevo. 30 huevos por 40 pesos por 2 dólares. 15 huevos por un dólar. ¿Qué rayos? Esta oferta no estaba en mis días. Está genial. A ver, chicos, si la cola se quiere limpiar, un papel de rollo de 22 pesos deben comprar. Es como un dólar y 10 centavos. Muy bien para la colilla. Estos son los cafés. ¿Qué es más barato es esto? Marca Soriana. Es lo importante, chavito. No, allá arriba Marca Soriana, digo. Por eso hiciste Marca Soriana. No. Ah, caray. ¿Ves que me lo ponen aquí? No. Mira. Café Soriana. Ok. Pero qué es. Mira. Ah, ok, vaya. Aquella es crema. Lo mismo, no es café. Sí, sí, bien. Bueno, 21 pesos, un dólar casi. Un dólar y cinco centímetros el trabajo. No es tan pesada como parece, ¿eh? Carga este, mira. Vale. Mira. Sí, ve. Oh, estoy fuerte. Estoy musculoso. ¿Qué sabias? O sea, venden esto. Súper compones que son bolsas de plástico. ¿Cuánto cuesta? Casi dos dólares esto. Todo peorrillo, pero está bien. Lo puedes hacer tú en tu casa. Lo puedes hacer tú en tu casa. Hasta en YouTube debe haber videos de eso. Acá está el Rayo McQueen. Que chau. Ok, nos tocamos encontrar a Rayo. Que no, Rayo. ¿Cómo hacen tus videos? Que no, Rayito. A ver, escribe con esa carayola que está ahí. Ok, vamos a rayar. No más que nada, parece un cono de los que le ponen la calle. ¿Cómo lo viste? Un conejito. ¡Uy! Qué rayo. Conejito. Y ya estamos afuera, chicos. Ya más o menos se dieron una idea de cuánto podemos comprar con un dólar en esta tienda, al menos aquí en México. Vámonos para la casa. Y bueno, chicos, ya llegamos a la casa. Y antes de venir acá, fuimos a una taquería y nos compramos dos tacos porque fue lo único que completamos con un dólar. Nos costaron 16 pesos estos dos tacos solamente. Y bueno, uno es de fajita y el otro es de pastor. Ahora, los tacos no valen 8 y 9 pesos respectivamente en todos lados. En algunos lados vas a encontrar a 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pesos. Depende del lugar, depende de la zona, etc. Pero para que se den una idea, así valen en mi ciudad los tacos. Y bueno, te puedes comprar dos con un dólar. Y ahora sí, vamos a la sección de saludos. ¡Qué rollo! Ya llegamos a la sección de saludos. Y bien, en esta sección mandamos saludos a todas las personas que me sigan en Instagram. Me manden un mensaje de que están suscritos al canal. Y listo, automáticamente yo les voy a mandar un saludo. Mi Instagram es este que está aquí, así que síganme ya. Primer saludo es para Mix Shedarka. Un saludo para ti, baby. Después para Diego Andrés Villamil Petro. Saludos, Diego. El siguiente es para María Angélica Urueta. Vamos, María, dale duro. Saludos para Andrés Anaya. Y por último, un saludo especial para Mariana Azuela. Si quieres saludos, chicos, ya sabes qué hacer. Seguirme en Instagram y mandar un mensaje de que estés suscrito a mi canal. Y hasta aquí llegamos, chicos. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!